El primer ministro chino Li Xi'an se ha reunido en Beijing con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos Janet Yellen destacando la importancia mundial de unas relaciones estables y de cooperación entre China y Estados Unidos. Li destaca la importancia del respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación mutuamente beneficiosa y ha pedido a Estados Unidos que adopte un enfoque pragmático en sus relaciones con China. Por su parte Yellen señaló que su país no tiene intención de desacoplarse de China y subrayó la importancia de la comunicación para evitar malentendidos. Este mismo viernes Yellen afirmó que en una disociación de las economías estadounidense y China sería prácticamente imposible y desestabilizaría los mercados mundiales. En un comunicado el ministerio de finanzas de China agregó que espera que Estados Unidos tome medidas concretas para crear un entorno favorable para el sano desarrollo de los lazos económicos y comerciales bilaterales. Este viaje de cuatro días de Yelen es el primero que realiza a China como responsable del tesoro. Es la segunda alta funcionaria estadounidense que visita a China recientemente tras la visita del secretario de Estado Antony Blinken a mediados de junio.